No puedo creer que hoy tenemos nuestra primera cita y en su casa Por fin veniste, te estaba esperando, pasa adelante Gracias Wow, te ves super más bella que en la foto Estoy emocionado porque por fin me invitaste a tu casa Y pudimos conocernos personalmente Gracias, lo que me gusta a mi es que sos un chavalo bien fino y te ves super aseado Si, claro, por supuesto, ni dudarlo ¿Y con quién estás ahorita? Ahorita solo estoy con mi mamá, mi papá anda en la empresa Oh, entiendo Y ese perrito está bonito, ¿es tuyo? Si, es mío, se llama Caramelo Es mi adoración y yo lo amo Y siempre me gusta que ande limpio y huele riquísimo Es la adoración de la casa, yo creo que lo quieren más a él que a mí Si, es que la verdad está bello ese perrito ¿Qué fue eso? Siento que se me están revolviendo las tripas ¿Qué te pasa? Ah Si, que ¿qué te pasa? No, mejor no me irás conmigo, se me encanta más con leche Yo me iba a ayudar Es que me acordé de que no me he lavado las manos y necesito ir al baño Porque no me gusta andar las manos sucias No tenés un baño que me preste Si, si, ahí al fondo a la derecha Eh, hay baño y noro y todo Si, si, si Eh, solo me voy a lavar las manos, ¿ya vengo? Bueno, bueno Ay, me estoy cagando Creo que si me muevo yo me cago El baño muy lejos está A tiempo, a tiempo Ahora va a limpiarme Va en papel ¿Cómo no va a tener papel esta gente, mamá? ¿Y ahora con qué me limpio? Ya sé, ya sé En la cartera de aduanas recibo No, no ando nada Yo sabía que no era buena elección Combinar una catamal con leche Y ahora como me limpio En calcetines no ando Y si la llamo que me traiga papel No, 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 no Qué vergüenza Que me pase eso el primer día Que vengo a conocerla No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, ya tengo que irme ¿Pero por qué te vas? No, lo que pasa es que me hicieron una llamada Importantísima Y tengo que irme Yo vengo después Ahí vengo otro día Pero se acaba de venir Adiós ¿Será que no me eché desodorante? Fue mi mamá ¡Dios mío, mi perro!